El Ecuador, junto con otros países, ha impulsado la necesidad de que se elabore un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el mundo. De tal forma que este instrumento vinculante de las Naciones Unidas haga que efectivamente se respeten los derechos humanos y se respeten los derechos de la naturaleza cuando las empresas transnacionales están operando en nuestros países. Esta iniciativa ha tenido el respaldo muy importante de los países no alineados en mayo pasado, en mayo de este año. En el G77 también apoyó la propuesta. Este apoyo fue alcanzado en la última cumbre del G77 más China que se desarrolló en Bolivia. Y en junio, en Ginebra, finalmente se adoptó una resolución para la elaboración de ese tratado vinculante. Logramos su aprobación pese al lobby que hicieron muchas empresas transnacionales para evitar que una decisión de esta naturaleza se adoptara. Y finalmente, apenas antes de ayer, el día 22 de septiembre, en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, también los estados participantes nos hemos comprometido a dar nuevos pasos para proteger mejor los derechos humanos de nuestros países. En segundo lugar, quería también comentar con ustedes que el Ecuador respalda de manera entusiasta la iniciativa para impulsar lo que él denomina la energía renovable para todos en el planeta. El Ecuador ha tomado algunas iniciativas. El impuesto Daily Correa, este es un impuesto que se plantea que sea cobrado por los países de la OPEP a los grandes consumidores mundiales, a los principales responsables de la contaminación mundial y que esos recursos puedan ser utilizados para remediación y prevención de los efectos del cambio climático en los países subdesarrollados o en desarrollo del mundo. Realmente, el Ecuador está impulsando en su interior una iniciativa que ya es una realidad de sustitución de la utilización de gas licuado de petróleo por la utilización de electricidad proveniente de recursos hídricos. El Ecuador es un país pequeño, pero el ejemplo es importante, es emblemático y puede ser replicado en el mundo. El gobierno del Ecuador va a invertir algunos centenares de millones de dólares para favorecer y para incentivar la utilización tanto de la cocción de alimentos con electricidad y con cocinas de inducción como el calentamiento del agua también a través de la electricidad. Nuestro país será la sede en el año 2016 de un evento que es fundamental en la relación entre bloques mundiales. Será la sede de ASA, de América del Sur, de la Cumbre de América del Sur y África. Hemos aprovechado esta oportunidad de estar en esta sede de las Naciones Unidas para trabajar en pensar en los elementos de la cooperación sur-sur, en el diálogo político entre nuestros países, en el acompañamiento en los temas internacionales y también en el desarrollo de mayores iniciativas de acercamiento comercial y de inversiones entre nuestras dos regiones. Y el último tema que quería tratar con ustedes es el que tiene que ver con Julian Assange. El gobierno del Ecuador ha trabajado, ha hecho todo lo posible, ha presentado propuestas tanto al gobierno y a la justicia sueca como al gobierno británico para encontrar una salida jurídica y política a esta situación. Los derechos de Julian Assange están siendo mermados gravemente, conociendo que hay la designación de un nuevo ministro de Relaciones Exteriores en el Reino Unido y que un nuevo gobierno en Suecia se instalará. Esperamos continuar con nuestros diálogos, nuestras conversaciones diplomáticas para tratar de encontrar una salida como lo hemos hecho durante estos dos años. A pesar de lo hecho, sin embargo, nos preocupa. Que no haya habido ni el más mínimo cambio de parte tanto del Reino Unido como de Suecia para encontrar una salida a este caso, lo cual nos preocupa más porque nos hace pensar que realmente hay una situación de discriminación contra Julian Assange o, digamos, reconfirmar nuestra preocupación sobre la persecución política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!